El Señor me lo bendiga. Yo estoy haciendo este video porque yo quiero informarle a todo el mundo, a todos los hombres, pero en especial a los cristianos, le quiero informar que el fornicar, los fornicarios no entran al cielo, no entran al cielo los fornicarios, porque en estos días he tenido tantos pretendientes, muchísimos pretendientes he tenido, pero los pretendientes que he tenido, pero la mayoría de una vez me dicen de tener relaciones sexuales. Bueno, yo no estoy dispuesta a tener relaciones sexuales, no estoy dispuesta. Entonces hay gente que me dicen, pero ¿y cómo es que tú tienes 11 años sola? ¿Pero y por qué? No puede ser posible que tú tengas 11 años sola. Bueno, el motivo por qué yo estoy sola es porque yo sexo no pienso tener, porque los fornicarios no entran al cielo. Si yo algún día llego a vivir en una relación libre con un muchacho, yo dejo la iglesia. Porque no me parece justo, me parece una hipocresía estar en la iglesia estando fornicando, cuando es muy claro en 1 Corintios 6.9, a donde dice que los fornicarios no entran al cielo. Esto es para todo el mundo, esto es para los cristianos y para los mundanos, para todo el mundo, pero especialmente para los cristianos. Bueno, ninguno entra al cielo, pero este mensaje va especialmente dirigido para los cristianos, que he tenido muchos pretendientes cristianos, pero inmediatamente le digo que yo no tengo sexo, se alejan de mí o siguen insistiendo que tengan una relación sexual con ellos. No, novio no hemos sido, porque yo no he tenido novio. No, no, no. Yo salí con una persona dos veces en todo este tiempo que yo he estado sola, salí dos veces con un muchacho, era de la iglesia, y lo dejé por lo mismo. Pero no, no, no. Salimos dos veces. No se puede decir que fue un noviazgo. Fueron dos veces que salimos. Sí, me habló de relaciones sexuales y no una vez lo dejé. Bueno, esto va fuertemente para las personas que quieren estar fornicando. Los fornicarios no entrarán al cielo, igualmente como los ladrones o los borrachos. Porque la gente dice, ay, fulano se murió, ay, está en el cielo, está en el cielo. Usted vaya a Primera de Corintios, de 6 al 9, y si quiere, baje al 10. Si Primera de Corintios, 6, 10, baje, para que usted vea a toda la gente que no entrarán al cielo, que no van a entrar al cielo. Dicen, ay, pero tal vez, tal vez Dios se equivocó y no lo dijo correctamente. Dios no es mentiroso. Y Dios es bien claro en su palabra. A donde dice que los fornicarios no entrarán al cielo. Entonces, si usted quiere estar fornicando y usted está en la iglesia, usted sabe que al cielo no va a ir. Usted lo que está en la iglesia es perdiendo el tiempo. Porque al cielo no va a ir definitivamente, porque está fornicando. No, es que yo estoy un poquito, me ven hablando así, pero es que estoy molesta. Molesta porque siento que no es justo. Que usted esté en la iglesia y esté cogiendo la cosa de Dios de relajo. Tú sabes, los muchachos, a mí me han hablado como alrededor, como de 20 muchachos cristianos. Y del mundo ni se diga. Y todo y todo, que le digo que yo no tengo sexo, hasta que yo no me case. De una vez, o se molestan conmigo, o se alejan. Que prefiero mejor que se alejen, porque para estar mal acompañada, mejor sola. Pero es difícil encontrar un hombre que entienda que yo quiero servirle a Dios, que Dios va primero, que yo amo demasiado a Dios. Yo no voy a fornicar. Y si algún día voy a vivir fornicando, mejor dejo el evangelio y me dedico a... Bueno, ya vivo una vida de vagabundería. No, no es prostitución. Pero viviría mi vida libre. Libre a nivel de ir a fiesta, de pasear. Digo, Dios me libre caer en eso. Pero si voy a estar fornicando, mejor lo hago todo que ir a fiesta y salir. Y andar con mis amistades. Bueno, sí, porque como... O una de las dos cosas. Usted o lleva el evangelio como es, o vive la vida que quiere libre. No, no, Dios me libre caer, dejar el evangelio. Yo estoy diciendo a las personas que están viviendo una doble vida. Qué mejor sería, mejor que vivieran su vida loca, que a que estén en la iglesia, cogiendo la cosa de Dios, tratando de cogerla a relajo. Tratando, porque no es que a Dios nadie lo coge de relajo. Tarde que temprano pagan lo que hacen. Definitivamente me parece esto de verdad, de verdad, un descaro. Que quieran tener relaciones sexuales siendo cristianos. Y esto va para los del mundo también. Los del mundo tampoco van al cielo. Que la gente dicen, ¡ay, se murió! Y fueron al cielo, se murió y fueron al cielo. Los fornicarios no van al cielo. Y sigan leyendo hasta el número 10. Primera de Corintios, 6 al 10. Pueden leer. O Primera de Corintios, del 6 al 9. Pueden leerlo. Sí, Primera de Corintios, del 6 al 9. Y pueden bajar hasta el 10. Para que ustedes vean a la gente que no entrarán al cielo. Sí, que ahora además están asustados por el coronavirus. Pero no es asustarse buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque ya Cristo viene pronto, si Dios quiere. Ya a Cristo le falta poco tiempo para estar aquí en la tierra. Y los evangélicos tenemos que tener nuestra lámpara llena. Nuestra lámpara llena. Mucha oración, mucho ayuno. Y mucha oración, definitivamente. Y vigilar, vigilar. Vigilar que estamos haciendo la cosa como tenemos que hacerla. Entonces, que el Señor me lo bendiga mucho. Y antes de eso iba a decir que sí aparecen buenos hombres. Porque el yerno de Ricardo Montaner se casó con la hija de él en estos días. Y nunca llegaron a tener relaciones sexuales. Sí aparecen. Yo tengo fe de que voy a encontrar una persona así también. Bueno, eso es lo que yo estoy esperando. Porque pretendiente tengo yo. Pero yo no quiero porquería. Yo quiero algo que valga la pena. Un hombre que no espere que va a fornicar conmigo. Porque yo soy una hija de Dios. Una hija de Dios soy yo. Y yo no voy a caer en fornicación. Gracias a Dios, en 11 años no he caído. Y no voy a caer. Porque me ven que ya yo soy una mujer. Que yo tuve mis hijos. Sí, sí. Pero esa es otra historia. Es otra historia. Pero sola llevo 11 años. Sí, pretendiente tengo. Pretendiente tengo. Pero no voy a caer en fornicación. Que el Señor me lo bendiga mucho. Y acuérdense. Los fornicarios no están al cielo. Van al infierno de por vida.